Eléctrico Nacional, es decir, ya lo que ha venido sobre el llevando en todos los años y el ejemplo claro está en Roberto. Es una acumulación de conocimientos a lo largo de muchos años, a lo largo de mucha atención a tantos grupos, a tantas medidas, a tantos mantenimientos, diferentes tecnologías atendidas también por él, es inquieto, es mucho eso. Y realmente, es decir, sentimos dichosos por tenerlo presente todavía en nuestras vidas y por todavía un largo tiempo más.